A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vete, vete, le dan para salgas de la mano. Vete, vete, le dan para salgas de la mano. Vete, vete, hazle a tirar. Espera, espera, espérate. Vete, ve, preparando ahí el fruto. Una palabra mágica. Saca la bonita. ¿No? La bonita. No, va, va, va. Es perma de la mano. Espera, espera, espera. A ver.. Y no queda en esta pilarlo como no? Si no queda un... ¡Suscríbete al canal!